En medio de los persistentes rumores que apuntaban a un posible romance entre Coqui Ramírez y Ezequiel Corvo, Marcelo Tinelli no pudo resistirse a lanzar un comentario punzante hacia la cantante durante la gala de sentencia en el Bailando 2023. El conductor quería obtener más información sobre la relación entre la artista y el productor y aprovechó el escenario televisivo para expresar sus inquietudes. En un momento clave de la gala, Tinelli hizo referencia al buen desempeño de Coqui Ramírez y su bailarín, quienes recibieron un puntaje destacado por su presentación junto a Sofi Macaghi, una destacada bailarina. Sin embargo, el conductor no perdió la oportunidad de abordar el tema que estaba en boca de todos. Bailaron muy bien, Coqui Ramírez y su bailarín. Lo hicieron con Sofi Macaghi, que la rompe. Pero Coqui no quiere oficializar lo de Ezequiel Corvo, aunque, bueno, veremos, comentó Tinelli de manera irónica, introduciendo el tema de la supuesta relación entre la cantante y el productor. Ante esto, Coqui Ramírez respondió con firmeza, que hable él, yo no voy a hablar por él. La cantante se mostró decidida a no confirmar ni negar los rumores, dejando la responsabilidad de abordar el tema en manos de Ezequiel Corvo. Tinelli, lejos de evitar la controversia, replicó de inmediato, es verdad, que hable Corvo. Este breve intercambio en el programa generó un revuelo mediático, alimentando aún más las especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Coqui Ramírez y Ezequiel Corvo. La contundencia de la respuesta de la cantante y la invitación directa de Tinelli a Corvo para que se expresara sobre el tema dejaron a la audiencia intrigada y a la expectativa de posibles revelaciones en el futuro del Bailando 2023. Gustavo Tato Ortiz, tuvieron muy buen puntaje, bailaron con Sofi Macashi, que la rompe. Coqui no quiere blanquearlo de Corvo, pero bueno, ya, sí. Veremos, señores, Coqui Ramírez, Tato Ortiz, que no está presente. Ya hable él, yo no voy a hablar por él. No, no, es verdad, que hable Corvo, que se la banque Corvo. 25 y el voto secreto de la señora Moria Casares son 9. Se lo dedico a Sofi Macashi, que la rompió. Un beso que nos está mirando. Gracias, Sofi.